Ok, por si acaso, una de las conversaciones más importantes que supone uno tenga en la vida es con su cardiólogo, y yo sé que eso suena medio raro decirlo porque es tan importante esa conversación y es una conversación para uno entender qué está pasando, porque todos hemos sentido palpitaciones raras en algún momento todos hemos sentido, y yo estoy seguro, la cantidad de gente que tiene que decirle al doctor tengo un tucu-tucu, un taca-taca, como que no está igual y demás, así que por eso voy a tener una conversación con el doctor José Román, que además de ser cardiólogo, es un ávido levantador de pesas, mentira, estoy chavando ¿Cómo estás? Saludos Muy bien, muy bien, qué bueno saludarte Igualmente, oye, tengo muchas preguntas que hacerte, pero la primera con la que quiero hacerte, para mí la más básica yo sé que vamos, esta 28 de febrero es el día de la cardiomapatía hipertrófica, y vamos a hablar de eso pero antes de hablar de eso, quería preguntarte, ¿cuán común es que la gente le dé como que chusto? porque a todos nos da como que palpitaciones en algún momento extrañas, ¿no? como que presumo yo que todos tenemos ese momento entonces uno busca a doctor Google, o a doctor Chargy PT, y todo es, que están infartando todo es, te hace falta un electrocardiograma, te hace falta, o sea, ¿cuándo uno sabe que de verdad las palpitaciones requieren hacer algo? Bueno, primero, cada persona, ¿verdad? es distinta el paciente joven, mayormente, lo que se quejan de palpitaciones es que como que les falta un latido que va, ¿verdad? va rítmico y de momento viene y se le adelanta otro latido pero también podemos tener ya una, lo que llamamos arritmia, un poquito más seria que cuando se queda pegado al corazón, como dicen que empieza ta, 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 ta y eso, mira, si estás en descanso y el pulso a las millas, pues eso está mal muchas veces se llaman taquicardias supraventriculares y eso, cuando tienes taquicardias supraventriculares pues la recomendación es visitar la sala de emergencia ¿verdad? porque son taquicardias que se llaman los 160, 180 latidos por minuto, y eso ya es preocupación, y tienes que visitar una sala de emergencia que da un electrocardiograma para ver entonces qué arritmia es la que es porque hay diferentes tipos de arritmia tenemos esas taquicardias supraventriculares que va bien rítmico, pero bien rápido y está en el caso que no se supone que vaya rápido tenemos las que van irregulares que son fibrilación atrial que eso es otro, ¿verdad? otro riesgo también de tener infarto al cerebro dependiendo de la edad y otras condiciones pero definitivamente el corazón se supone que vaya rítmico que vaya regular y si cambia ritmo debe visitar el cardiólogo para que vea qué es lo que está pasando y una pregunta ¿cuándo uno sabe cuándo es voy a la oficina del cardiólogo versus arranca para el cardiólogo? pues mira, yo acepto cuando vienen acá normalmente son por palpitaciones la queja principal es mira doctor, he tenido palpitaciones el corazón me late de forma rara en ocasiones o que me da como un cantazo cuando son esporádicas cuando no envuelve que haya mareo dolor de pecho pues mira, podemos verlo en la oficina pero como estaba mencionando anteriormente ya cuando es uno que se queda que se queda ahí sostenido que está taquicálico esas palpitaciones nosotros le damos palpitaciones a la sensación de un latido porque normalmente el corazón está latiendo todo el tiempo pero que tú lo sientas ya son otros 20 y uno dice mira, no se supone que se sienta pero cuando estás allá en descanso que estás para acostarte que te acuesta la almohada ahí es que empieza mayormente que ahí es que lo siento porque es que siento el corazón que me late así que la respuesta es si no envuelve mareo dolor de pecho otras cosas que prácticamente estás estable visita la oficina del cardiólogo si ya son arritmias que te afectan esas palpitaciones te afectan tu calidad de vida o que se ha quedado más de 30 segundos un minuto dos minutos contra que la tiene sostenida pues debería visitar la sala de emergencia mayormente la sala de emergencia la dejamos como dice la palabra para emergencia y estos latidos rápidos que se quedan ahí pueden darte mareo porque no le da tiempo al corazón llenar y bombear así que eso es la emergencia definitivo pero la razón por la pregunta es porque tengo un par de amistades y pues obviamente en la industria todo el mundo conoce de los casos de la gente que ya no está con nosotros y pues es siempre algo raro entonces ¿qué pasa? cuando pasó por ejemplo lo de Adil del Overboy uno dice ¿cómo pasó? o sea ¿cómo alguien llegó al hospital y aún así fallece? y precisamente pues es uno de esos casos que uno que a todos de hecho un amigo mío que al diólogo me decía que todos los de los medios lo habían llamado porque pues estábamos todos como que bien preocupados porque quizás yo también he sentido palpitaciones extrañas y eso pues hay que hacer esa diferenciación te escucho es que es que hay que ver también cuál es la posible causa ¿verdad? estamos viendo con relación a la alimentación ¿verdad? sabe que está la parte de prevención está la parte de estilos de vida pero estamos los que trabajamos trabajamos mucho ¿verdad? y estamos con mucho estrés con el sedentarismo como estábamos comentando fuera de cámara que pues hay que hacer ejercicio y a la hora normalmente que tenemos para hacer ejercicio a las 5 de la mañana tienes que levantarte hasta las 4 y media de la mañana a las 5 hacer ejercicio para las 6 ya estar por ahí corriendo porque si lo hacen más tarde ya están las llamadas son otras cosas ¿sabes? que el sedentarismo estamos hablando que recientemente se ha mencionado que estamos durmiendo menos pero estamos pero cuando estamos despiertos no nos movemos ¿sabes? el sedentarismo es bien alto más de 8 horas al día no se está haciendo ejercicio la alimentación más es carne roja papa frita mucho mucha mucha comida terrible ¿verdad? frita las recomendaciones son otras las recomendaciones son que tienes que comer más ensaladas frutas vegetales nueces disminuir los carbohidratos más carne blanca pescado usar aceite de oliva en vez de estar usando mucha salsa mira aceite de oliva disminuir un poco por azar hay mucha gente que anda hipertensa ¿sabes? hipertensión para que tengas una idea hipertensión en la población hablando de Puerto Rico según estadísticas del Departamento de Salud está en 45% la prevalencia ¿sabes? que el 45 y uno de cada dos personas básicamente sí o sea prácticamente el 50% y estamos hablando de pacientes adultos que cuando ya llegan a los 50 aumenta a 50% y por ahí con las décadas de vida aumenta más esa prevalencia de hipertensión y si no la tratamos no vamos al médico nunca te has chequeado nunca te has verificado las presiones pues empieza a hacer estrago en el corazón hacer problemas coronarios etcétera etcétera y no menciono la parte del fumar la parte de la obesidad y lo de la arnea del sueño que también nos afecta y qué pasa cuando mencionan la parte de los pacientes jóvenes estamos hablando a ti de los boy cuánto era como los 50 la aproxima debe ser como yo creo que tenía como 51 52 por ahí estamos hablando 50 años joven pero que nosotros estamos viendo estamos viendo que ya más pacientes cuarentones fumadores diabéticos pertenso están llegando con enfermedad coronaria enfermedad coronaria significativa enfermedad coronaria severa que hemos tenido que operar o poner malla las recomendaciones pero qué pasa que siempre se habla de mira que si le da un infarto a un joven pues ese paciente pues se muere o es pulminante y ahí es que uno viene y la parte la parte acá de nosotros es que si se va desarrollando enfermedad coronaria y hay un infarto en los pacientes jóvenes pues no da oportunidad porque el corazón es espectacular ¿verdad? si no le llega la sangre a un lado a una parte del músculo cardíaco vienen otras coronarias y van y van desarrollándose hasta que llegan a ese lado y le echan le echan sangre ¿verdad? le dan circulación que eso ocurre cuando es una enfermedad crónica con mucho tiempo y ya tú tienes 60, 70 años pues ya has desarrollado ciertas colaterales porque esa enfermedad en la coronaria estaba ahí pero en pacientes jóvenes no da break de hacer esas coronarias que son lo que llaman colaterales o sea que no es un mito decir que si un joven le da un infarto muere realmente la probabilidad en caso de que el corazón tenga un problema si eres joven la mueras es mucho más alta entonces o sea no es un mito no es un mito o sea se parece un mito pero lo explicamos de la forma del asunto del desarrollo de colaterales y entonces ahí pues si se le tapa una arteria no hay otras que le estén sufriendo por el lado ahí es que viene la base con relación a los jóvenes y el infarto y estamos hablando hay varios tipos de infarto estamos hablando de infarto que se le ocruye una arteria importante porque hay otros infartos ahora hay arterias que se tapan completamente y hay otras que van tirando trombo y se tapan ya la parte final de la circulación como quien dice de la carretera que lleva y una pregunta ¿hay algún procedimiento que uno pueda hacerse para prevenir y saber mira a lo mejor tengo esto tapado antes de que ya tenga síntomas me refiero es prechequearte si mira nosotros trabajamos mucho cuando uno interroga al paciente uno busca lo que se llaman los factores de riesgo hay calculadoras inteligentes o calculadoras que se han desarrollado para uno ver si eres diabético hipertenso si fuma si usas medicamentos para la presión cómo está el colesterol y uno viene y los clasifica en riesgo leve moderado o riesgo alto y entonces miramos también la parte de los síntomas nosotros utilizamos el stress test que es cuando es usando una trotadora que tienes electrodos donde te hacemos electrocardiograma continuo mientras haces ejercicio y se te está tomando presiones y el stress test nos da una idea cómo está el colesterol tenemos también laboratorios en un laboratorio de inflamación que uno puede ver que ayuda no es que cada cosa independiente es espectacular sino que utilizando las herramientas nosotros podemos predecir el riesgo también tenemos ahí los estudios de CT estamos hablando de cosas no invasivas estudios de CT que verifican cómo está el calcio en las coronarias pero ya cuando tienes síntomas que son síntomas típicos de que camina se te aprieta el pecho te falta el aire ya entonces y tienes factores de riesgo para enfermedad coronaria podemos ya irnos por la parte más invasiva pero primero utilizamos un ecocardiograma para ver cómo está la función del corazón y ahí es que viene la parte del cateterismo cardíaco y estos dispositivos que ahora tenemos que coges el reloj y te chequeas mira yo ahora mismo me estoy chequeando el corazón ¿eso funciona o es una porquería? o sea esto que dice aquí tengo el celular heart rate heart rate shows your current heart rate and daily summaries bla 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 y por ahí dice BPM y dice te pone un número ¿eso funciona realmente? sí funciona sí funciona y han habido estudios que están ya que están diciendo mira el uso de estos dispositivos se ha asociado con un aumento ¿verdad? en lo que son en diagnosticar si estás arritmias con fibrilación atrial porque algunos tienen la opción de tirar el trazado y uno puede ver mira si está irregular si no está irregular pero eso es lo que nosotros ¿verdad? utilizamos y los que hacen ejercicio también ven que se rigen de acuerdo también a heart rate para mantenerse un nivel de ejercicio que sea moderado ¿verdad? cuando te habla mira que estás haciendo ejercicio moderado y tú dices ¿qué ejercicio moderado? ¿verdad? ¿y qué es lo que se recomienda? ¿qué ejercicio moderado? que esté cansado la lengua por fuera y en realidad pues mira es que tu corazón esté ¿verdad? esté trabajando a un 60 un 80% de su máximo cuando hablamos de su máximo de su máximo de su heart rate ¿verdad? sus latidos cardíacos que uno predice ¿verdad? maximum predicted heart rate que le llaman que es 220 menos la edad y lo multiplicas por un por ciento y te dice cuál es el 60 un 80% y ahí es que tú debes hacer el ejercicio para saber que está trabajando la parte cardiovascular tengo muchas preguntas y sé que hay muchos detalles que hablar y quería hablarte porque sé que estamos celebrando o concienciando realmente sobre la cardiomiopatía hipertrófica yo ¿verdad? quiero plantear esto y lo digo con mucho respeto a ustedes los doctores pero ¿qué palabras más difíciles usan? entonces después la gente no los entiende entonces pues uno está aquí y uno para no parecer bruto uno dice sí, 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 sí pero este ok ¿qué diablo es eso de la cardiomiopatía hipertrófica? pues mira es un reto yo entiendo que estamos estamos en este mes de febrero que es el mes de de la educación concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares y y este medio es bien importante para nosotros también ¿verdad? llegar a la población porque tenemos que estar alerta a a a lo que estamos sintiendo para buscar ayuda y prevenir ¿qué pasa? cardiomiopatía hipertrófica en arroz y habichuela cardiomiopatía hipertrófica es que el músculo cardíaco está engrosado está engrosado y es de una forma aberrante que es anormal que que no se supone que está engrosado y es porque es un problema genético cuando digo genético es que es heredado de una persona que tuvo que tiene la condición porque tuvo un problema de un gen y estamos hablando que es la cardiomiopatía congénita más común cardiomiopatía hipertrófica es la más común ¿por qué es importante? porque es la principal causa de muerte súbita en pacientes jóvenes digo jóvenes mayor de 30 menor de 35 años que dice mira el paciente estaba en la cancha jugando baloncesto y se desplomó ahí pueden haber diferentes causas que te lleven a eso pero la más común es cardiomiopatía hipertrófica que es que el músculo cardíaco está engrosado estamos hablando que el septo lo que divide si es en esa área que está engrosado debe ser unos 15 milímetros mayor de 15 milímetros lo normal debe ser menor de 12 pero ya si tiene 13 y 15 uno va levantando bandera la cosa es que es complicado porque tienes que el médico tiene que tener alto grado de sospecha porque uno dice ah 13 y 15 la hipertensión te puede causar eso el corazón de atleta puede estar engrosado también el músculo y un poco pero entonces se dilata un poco para poder para que la maquinaria trabaje más sangre para no tener que estar yendo demasiado rápido porque de una ya puede como quien dice bombear más sangre y ahí es que nosotros tenemos que tener el arte de buscar opciones de cómo identificar la hematical hematípetrofica ¿qué pasa? se afecta el gen que está envuelto en el desarrollo de lo que llaman sarcomero que es la estructura de la célula del miocardio que es el músculo cardíaco la célula cardíaca que se encarga de la contracción del músculo cardíaco y hasta la berrante hasta tener esa mutación pues ahí se llena de fibrosis no trabaja como debe ser engrosa tanto que cuando el corazón bombea puede tapar el tracto de salida el área por donde la sangre va a salir a llevar la sangre al cerebro al cuerpo a los músculos al riñón ¿sabes? por donde sale la sangre se tiende a tapar y ahí uno puede escuchar un sonido que le llamamos soplo y ahí tú dices espérate vamos a levantar bandera con eso y hacer otros estudios y por si acaso yo he escuchado que eso hay una incidencia alta en Puerto Rico pero yo creo que todas las enfermedades tienen una incidencia alta aquí así que pregunto ¿realmente pasa mucho aquí? pues mira en realidad está pobremente diagnosticada esa es la situación que yo entiendo que por eso también se está trabajando por la parte de educación a la población general y también a la parte médica y es que está pobremente diagnosticada porque una condición la calinopatía hipertrófica ocurre uno en 500 se está hablando de uno en 200 o uno en 500 con relación a la población la que en realidad es bien común pero no vemos muchos diagnósticos de calinopatía hipertrófica y el problema te escucha no 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 te escucha el problema con esa condición es que empieza a tener síntomas el paciente ¿verdad? dice mira ¿qué síntomas presenta? tú dirías mira para uno levantar bandera pues mira un paciente joven que se fatigue en subir escalera o que le empieza a doler el pecho muchas veces se lo achacamos que si puede ser reflujo que si que si puede ser asma que si puede ser que estoy fuera de condición que no hago ejercicio pero te va afectando tu calidad de vida vas disminuyendo las cosas que tú solías hacer ya no las haces te estás limitando tú mismo y tú dices ah no tengo ningún síntoma pero sí ¿por qué no tienes síntoma? porque no estás haciendo nada o sea te estás limitando y ahí es que uno oye hay que buscar ayuda siempre es bueno visitar al médico porque te ponen el estetoscopio en ocasiones uno viene un paciente joven le pusiste el estetoscopio lo escultaste y escuchas un soplo tú dices ¿cuántas un soplo? tú dices mira debe tener una válvula tapada una válvula órtida que es por donde sale la sangre dependiendo del área y ahí tú dices mira pues vamos a ver y cuando ve es que tiene el septo engrosado que no puede salir la sangre que cuando hace más ejercicio empeora la situación y o sea básicamente es importante que presumo yo por lo que me has dicho que es hereditaria o sea que hay un tema hereditario también y todo el proceso para diagnosticar que hemos hablado ya o sea si yo he tenido un familiar por ejemplo que ha tenido una muerte súbita por un ataque cardíaco esto sin duda es el debo chequearme cómo o sea qué debo hacer sí sí debe debe chequearte en que mi mamá si es papá hermano o sea que son directos y preguntar o sea preguntar mira ha pasado con el sabe con otra aparte empieza a buscar para atrás qué ha sucedido con la familia pero sí hay que buscar ayuda porque estamos hablando de que de que es hereditaria así que sería genética que el 50% de los hijos de la persona tiene un hijo hay una probabilidad del 50% que lo tenga entonces ahí nosotros lo que hacemos es que cuando el joven comienza el área en la edad de la pubertad 12 años en adelante 12 a 18 años se le hace un ecocardiograma seriado cuando digo seriado es que se le hace cada año cada año y medio se le hace un eco para ver si está engrosando esas paredes del corazón eso se utiliza para una detección temprana de un hijo de un paciente que tenga esta condición se le hace prueba genética al paciente a ver si el paciente tiene el gen unos genes que se asocian para esto y entonces ahí nos ayuda también a la parte de lo que llamamos el screening de la evaluación temprana ya cuando llega a los 18 años extendemos esa parte de hacer los ecos a un periodo de 5 años 3 a 5 años para poder identificarlo o sea que en síntesis el mensaje es si tienes un historial familiar esto es hereditario y pudieras deber chequearte porque ahora si hay formas de no solo detectarlo sino de prevenir que te ocurra a ti lo que le pueda haber ocurrido a otro familiar si nosotros es una evaluación bastante completa y de cierta manera compleja porque nosotros evaluamos los factores de riesgo en este caso ahorita hablamos de enfermedad coronaria en este caso nosotros hablamos factores de riesgo de muerte súbita para estos pacientes específicos que tienen carniopatía pertrófica y entonces nosotros evaluamos el sexto si el sexto es demasiado grueso que mide más de 30 milímetros pues es una indicación de uno ponerle un desfibrilador desfibrilador es un aparato que se coloca que podemos tener sin cable que son subcutáneos que lo utilizan pacientes jóvenes podemos tener que sea con cable que normalmente es un cable al ventrículo derecho que se coloca en el área del pecho con un cable al corazón que se identifica la arritmia que va a ser mortal pues le da un choque eléctrico una cardioversión y entonces vuelve su corazón al ritmo al ritmo normal o sea que tenemos opciones para prevenir esa muerte súbita con el uso de desfibriladores utilizamos actualmente el eco utilizamos el hemarai cardíaco para ver si el músculo del corazón está con mucha fibrosis y aumenta también el riesgo de muerte súbita evaluamos el ejercicio si le bajan las presiones durante el ejercicio si ha perdido el conocimiento y no sabemos la causa o ha tenido taquicalias ventriculares que son arritmias rápidas pero el complejo del cuerpo es ancho que son una diversidad de cosas que tomamos en consideración que a veces uno dice mira pero esto es demasiado pero uno va con calma es un paciente que tú tienes que evaluarlo a temprano a temprano de edad te afecta tu calidad de vida grandemente pero tenemos opciones de tratamiento tenemos opciones para evitar muerte súbita pero también nosotros buscamos que mejore la calidad de vida entonces ahí es que uno dice ok que yo utilizo para mejorar la calidad de vida de ese paciente pues se ha descubierto que hay ciertos medicamentos como los beta bloqueadores que hace que la contracción no sea tan vigorosa porque si la contracción es bien vigorosa aumenta la contracción se tapa el tracto y no puede salir la sangre pero con los beta bloqueadores tiende a disminuir esa contracción también da más tiempo llenado puede expulsar la sangre mejor ayuda a mejorar los síntomas también hay riesgo de fibrilación atrial que es otra cosa que aumenta el riesgo de stroke que hay que utilizar anticoagulantes si llega un punto porque uno dice espérate y a dónde vamos con esto de la cardiopatía hipertrófica uno dice si llega un punto que ya la calidad de vida es insostenible que de verdad está bien comprometido con mucha falta de aire y es porque hay muchos tipos de cardiopatía hipertrófica dependiendo de dónde está grueso el corazón pero hablando del septo que es el más común que tapa el trato de salida pues puede ocurrir uno puede ponerle dispositivos para que el corazón pues bombe de forma distinta pero va a terminar de cierta manera cuando ya hay muchos síntomas y hay un bloqueo en la salida en una cirugía que puede ser una cirugía de cortar un pedazo de músculo para que pueda salir la sangre es una cirugía grande y eso se hace en centros especializados acá en Puerto Rico la laquía lo que recomiendan es ir a centros que lo hagan todo el tiempo que normalmente ese paciente se envía a Estados Unidos no y básicamente si tú te das cuenta tienes como falta de aliento cansancio mareo como que desmayo y verdad pues es obvio que debes chequearte y suena tonto pero ese cansancio inexplicable esos mareos pues en síntesis pudiera ser esto y esa cardiometatía hipertrófica no la puedes coger a juego porque literalmente es una causa de premuerte o sea en edades bastante jóvenes y estamos hablando que si se identifica nosotros si identificamos cardiometatía hipertrófica se recomienda que no se haga deporte competitivo o sea ese paciente no puede no puede estar en competencia tengo una amiga que es que es esta figura pública y tiene esa situación y me ha dicho eso mismo o sea pues ella sí hace ejercicios pero pero verdad mínimamente etcétera no hace nada que pueda ser competitivo por ejemplo yo le invito a crossfit y no quiere ir no puede o sea yo decía pero por qué ah pues ahora entendí era si nosotros se lo prohibimos no no se recomienda primero no se recomienda ejercicio que tengas que pujar sabes esto que que tengas que aguantes el aire para hacer ejercicio los planks o sea varios tipos de ejercicio que no se recomienda porque porque verdad aumenta el riesgo de esa obstrucción del trato de salida pero si hacemos ejercicio para mejorar lo que es condición física en términos de una vida saludable verdad caminar de leve a moderado pero no nada competitivo actualmente también estamos ya utilizando medicamentos con éxito con éxito que trabajan en el área sabes que hablé en un momento de que es la estructura el corazón el sarcomero el gen que afecta verdad pues ahora tenemos medicamentos que atacan esa área del sarcomero y hace que la contracción no sea tan vigorosa y y y se ha utilizado con éxito donde el verdad yo tenía un paciente que viene y doctor yo he estado no podía hacer tal cosa en la segunda o tercera visita ya yo no escuchaba el soplo y y ya más adelante podía ir con la familia que se alquilaba un Airbnb él tenía que encargarse de llevar la verdad los bultos y todas las cosas y ya mira puedo llevar los bultos porque algo tan sencillo tú dices mira no puedo llevar los bultos de mis hijos a un segundo piso a quedarme en el Airbnb porque me fatigo pero ya lo puedo hacer o sea que hemos tenido cierto éxito ya o sea que hablé de la parte de que hay opciones quirúrgicas pero ya están saliendo opciones de medicamentos que que son específicos ¿verdad? tienes que cumplir con ciertos criterios y con una evaluación más frecuente para utilizar los mismos hasta antes de dar medicamentos se te te dan hasta un training un training de cómo utilizarlo ¿verdad? porque estamos hablando de medicamentos más noveles o sea el punto lo más importante de esto es que hay un montón de herramientas nuevas relativamente modernas que no teníamos hace 5 o 10 años que nos pueden dar nos pueden salvar la vida literalmente hace 13 años hace nada esto lleva 2 años o sea literalmente estamos hablando de cosas bien avanzadas y yo creo que con esto de inteligencia artificial y cada vez más datos disponibles vamos a tener cada vez más avances rápidos y mucha gente dirá la medicina ahora descubrió tal cosa alguna gente pues que no le gusta necesariamente que piensan que lo tradicional era que medicamentos cogían mucho más tiempo o ciertos procedimientos dispositivos cogían mucho más tiempo pues ahora vamos a tener mucho más datos disponibles mucho más rápido y mucho más ágil y así que va a haber unos avances relativamente rápidos en comparación con lo que pasaba antes yo estaba viendo otros días una por ejemplo una herramienta de Google de un AI que ellos lanzaron que acelera un proceso que antes cogía años ahora ellos en modelos matemáticos simulan todo en cuestión de segundos o sea y estamos hablando de meses que cogía algo ahora lo puedes ver en cuestión de segundos y eso pues va a pasar cada vez más o sea lo mismo que nos pasa con Chargy Pitica antes de escribir un ensayo te cogía un par de días pues ahora o un par de horas pues ahora te puede coger literalmente un par de segundos y eso está pasando pero en todos los modos que muchas cosas a lo mejor se limitaba ¿verdad? y que en realidad son herramientas que tienes que aprender a utilizarla y es parte de la evolución porque vamos a volver a hacer todo de nuevo que ya hay una parte que ya está recorrida oye vamos a empezar donde lo dejaron y seguir para de acuerdo de acuerdo si porque tú lo lanzas ahí exacto y zumba pues nada doctor gracias por su tiempo sé que tiene otros pacientes con los que hablar así que en síntesis cardiopinopatía hipertrófica hoy se conciencia sobre esto si tienes estos cansancios este ¿verdad? estos mareos este ritmo cardíaco acelerado dolor de pecho de repente falta de aliento este cansancio inexplicable desmayos puede ser esta condición que es genética de nuevo tú no tienes la culpa de tenerla así que cardiomiopatía hipertrófica cardiomiopatía hipertrófica importante que te consientes porque literalmente hay herramientas nuevas que pueden salvarte la vida gracias doctor un placer gracias